Hola, saludos a todos. La sociedad actual está basada en cimientos fabricados por las mentes de individuos como Charles Darwin, Thomas Malthus y Adam Smith. Estos principios que desde la escuela nos adiestran para inculcarnos la idea de una naturaleza en una interminable competencia donde la supervivencia es más fuerte conforma la selección natural. Estos principios fundamentales de la biología ideados por un mediocre eugenista como Darwin sirvieron de complemento perfecto al modelo económico de Adam Smith para conformar la sociedad actual basada en la competitividad, el esfuerzo, el individualismo y en la supremacía de unas élites. Estas élites oscuras de las que tanto hemos hablado, que todo lo manipulan desde la raíz, desde la base, impulsaron la competitividad como modelo social, anteponiendo este interesado modelo frente a otra posible sociedad más justa y enriquecedora basada, por ejemplo, en la cooperación y en la solidaridad. En este mundo donde la bipolaridad es la trampa perfecta para dividir y enfrentar a la sociedad, el polo opuesto al darwinismo, es decir, el creacionismo, basa su teoría también en el esfuerzo y sus representantes políticos conservadores aceptan esta sociedad competitiva. Para llevar a cabo la era industrial, moldearon un modelo de cultura basado en el esfuerzo, que en la práctica es por propia definición excluyente, porque por sí solo selecciona a un reducido número de sujetos, creando así capas sociales, en general, sin igualdad de oportunidades. Los descendientes de aquella élite del siglo XVIII, manejan y moldean hoy día, de igual manera, a la sociedad y al individuo actual, para afrontar la nueva era tecnológica y transhumanista que tenemos ante nuestras puertas. Adán Smith es considerado el padre del capitalismo. Sus teorías alegan que los individuos más aptos copan lo más alto de la sociedad, de la sociedad de mercado, la cual se autorregula con la competitividad y con la selección natural. Uno de sus principales argumentos era que la búsqueda del interés propio individual tenía el efecto de avanzar en el bien común. Se sospecha que Adán Smith era mazón, como la mayoría de sus conocidos, y porque él compartía sus ideales y estilo de vida. Pero no hay evidencias que se puedan encontrar de la misma pertenencia. Todos sus documentos personales fueron quemados por alguna razón y no existen registros de él en ningún albergue de Edimburgo. Thomas Malthus, economista de la compañía británica de las Indias Orientales, que como dijimos fue creada por la nobleza negra para preparar esta revolución industrial, esta compañía británica que fue el germen de la masonería y de una clase social en Gran Bretaña, Malthus era discípulo de Adam Smith. Fue un teólogo que proclamaba la eugenesia, porque al estar los más aptos en lo alto de la sociedad, sobraban muchos pobres, considerados por este individuo desechos de la sociedad y seres inferiores. Esta idea Malthusiana fue ampliamente promovida por la masonería de la época. Decía Malthus, entre otras lindezas, que todos los niños que nacen más allá de lo que sería necesario para mantener la población a un nivel deseado, deben perecer necesariamente. El jesuita Giovanni Botero tiene la notable pero dudosa distinción de ser el primer Malthusiano, el primer quejumbroso amargado por los supuestos males del crecimiento de la población. Este jesuita, en su obra titulada De la causa de la grandeza de las ciudades, expuso casi toda la tesis del famoso ensayo de Malthus sobre la población dos siglos más tarde. Charles Darwin, un teólogo anglicano de familia muy rica, que no era científico, basa su visión del mundo en Malthus, en Thomas Malthus, que por otra parte, como decíamos, era discípulo de Adam Smith. Su teoría de la evolución de las especies viaja en paralelo con la idea económica de Adam Smith, al entender la evolución como una competitividad donde sobreviven los más fuertes y mejor adaptados. Para él, los ricos lo eran por genética, por superioridad y por tanto eran los más adaptados. Darwin pensaba que los negros eran el intermedio entre el gorila y el hombre, que la mujer era inferior porque tenía intuición y porque imitaba al igual que los indígenas, o que a los pobres y obreros se les debe ejecutar o enviar a la cárcel. Decía, entre otras muchas lindezas, que los ricos por derechos de progenitura pueden, de generación en generación, elegir a las mujeres más hermosas. Un primo de Darwin, Sir Francis Galton, fundó el movimiento genésico. Dalton le atribuye a Darwin su inspiración para el movimiento genésico. Este Galton promovió la idea del sacrificio de los no aptos de la población humana. Otro de los primos hermanos de Darwin, Sir John Lubock, banquero, biólogo, miembro del parlamento, extendió las ideas de Darwin al estudio de las instituciones sociales y los bienes de la familia. Lubock decía que los derechos de propiedad heredables eran la forma más elevada de la evolución social, que la sociedad ha evolucionado gradualmente a través de etapas y que la tasa de evolución en estas etapas fue diferente para cada raza. Hay una conexión entre Darwin y la economía. Por ejemplo, en 1825 Darwin se matriculó en la Universidad de Edimburgo, donde estudió las obras de pensadores como Hume, Gibbon y Adam Smith. Más tarde Darwin revisó estas obras, viéndolas idóneas para la nueva teoría que estaba desarrollando. Tanto es así que los eruditos de Darwin están en buena medida de acuerdo en que modeló su teoría de la selección natural después de leer a Adam Smith. Y como prueba, veamos estas dos simples descripciones, una de Adam Smith y otra de Darwin. Decía Adam Smith en su obra La riqueza de las naciones, de 1776, que cada individuo se está esforzando continuamente para encontrar el empleo más ventajoso para cualquier capital que pueda comandar. Decía, en general, de hecho, ni pretende promover el interés público, ni sabe cuánto lo está promoviendo. Se propone sólo su propio beneficio y está, en esto, como en otros muchos casos, conducido por una mano invisible para promover un fin que no formaba parte de su intención. Por su parte, Charles Darwin, en su obra Sobre el origen de las especies, de 1859, afirmaba que se puede decir que la selección natural es cada día y cada hora escudriñando en todo el mundo todas las variaciones, incluso las más leves, rechazando lo que es malo, preservando y sumando todo lo que es bueno, silenciosa e insensiblemente trabajadora, siempre y donde quiera que se presente la oportunidad en la mejora de cada ser orgánico en relación con sus condiciones de vida orgánica e inorgánica. Esto decían estos dos sujetos. Según la enciclopedia de la mazonería libre, que se editó en 1909, antes de llegar a Derby, en 1788, el doctor Erasmus Darwin había hecho, había sido un mazón en la famosa, se había hecho mazón en la famosa logia de Canon Gate Kilwining, número 2, de Escocia. Sir Francis Darwin, uno de los hijos del doctor, se hizo mazón en Tyrion Lodge, número 253, en Derby, en 1807. Su hijo, Reginald, se hizo mazón en Tyrion Lodge, en 1804. El nombre de Charles Darwin no aparece en las listas de la logia, pero es muy posible que, tal como su familia, también fuera mazón. Thomas Huxley, miembro de la Royal Society, y mazón, abuelo del escritor y autor de Un Mundo Feliz, Aldo Huxley, fue quien retocaba ciertas inconveniencias de Darwin, y las adaptaba a la teoría, fue quien animó a Charles Darwin a poner su teoría en papel. Más tarde, Huxley se convertiría en el portavoz oficial de Charles Darwin. El X Club fue un círculo social de nueve hombres que apoyaban las teorías de la selección natural y el liberalismo académico, en la Inglaterra de la época victoriana. Thomas Henry Huxley fue su iniciador, convocó él el primer encuentro, el 3 de noviembre de 1864. El X Club era una especie de escuela del pensamiento, similar, salvando las distancias, a grupos de manipulación de masas como el Instituto Tavisto. Controlaba y manipulaba la ciencia. Los miembros del club eran George Basque, Edward Franklin, Thomas Archer Hearst, Joseph Dalton Hooker, Thomas Henry Huxley, John Lubbock, que lo mencionamos antes, Herbert Spencer, William Spotsiswood y John Tyndall. Decir también que fundaciones como la de Rockefeller, fundaciones como Carnegie, impulsaron la teoría de la evolución de Darwin como modelo a seguir hasta nuestros días. El daño que estas sociedades de poder han hecho al espíritu y a la esencia del ser humano lo considero incalculable. Moldear el pensamiento imponiendo falsas teorías para convertirnos en seres depredadores de nuestros propios semejantes y de la naturaleza de este hermoso planeta, cuyo fin primordial es competir para sobrevivir, en sintonía con una teoría darwinista de similares postulados, es uno de los mayores engaños de la historia, perpetrado por élites de poder inmersos en sociedades secretas que controlan el sistema capitalista que hoy estamos sufriendo en su máximo apogeo y yo que a punto de fenecer nos han estafado con un modelo económico y nos han estafado con un modelo científico porque se basan en una visión interesada y manipulada de la vida para adaptarla a los intereses de la élite. Ya es hora de despertar. Gracias.